Parada para una nueva aventura desde la hermosa ciudad de Bucaramanga Paramo Santander, acompáñenos a esta nueva aventura 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 Bueno, ya hemos llegado a La Almendra Posada Campestre en el municipio de Páramo de Santander. Nos han recibido muy acogedoramente y recopila momentos no cosas, con frases muy bonitas. Por aquí tenemos a Alejandra, la anfitriona. Muchas gracias. Pues nada, bienvenidos a Almendra. Pues siempre que llega alguien por primera vez a nuestra casa nos gusta contar la historia de este proyecto que tenemos acá. Somos un emprendimiento familiar, una familia de cinco personas que decidimos dejar la ciudad para venir a vivir al campo en búsqueda de tranquilidad y de dejar el caos de la ciudad. Pues lo que hicimos en principio fue la restauración de esta casona que ven atrás. Esta casona tiene alrededor de 100 años, es lo que dicen mis vecinos que son campesinos y que han vivido generación y generación acá, en estas tierras. Pues yo fui la que tomé la idea de una vez decirle a mi papá que quería venirme a vivir a la finca y pues a él le parecía una locura que yo qué iba a hacer al campo si yo no sabía nada de campo. Mi papá es campesino, él cultiva la tierra desde que es niño. Y pues desde chiquitos, somos tres hermanos, nos traía acá a la finca a disfrutar los fines de semana, acompañarlo pues a bajar mandarinas, limones, como que tenemos muchos recuerdos lindos y bellos acá. Entonces, por eso un día dije, no, yo quiero regresar allá y quiero vivir ahí. Y pues le monté una idea de un proyecto agroturístico porque pues a mí también me encanta viajar y siempre busco de la naturaleza, entre más alejado pues mejor. Pero pues ellos al principio no me creían mucho la idea que porque yo no sabía de campo, que quién iba a venir por acá tan lejos, que la gente de pronto del campo no. Pero pues igual ellos nos han apoyado en todo y empezamos restaurando la casona. A ellos le decían que esa casa debíamos tumbarla y debíamos ya pues construir otra nueva porque ya no servía para nada porque pues el techo estaba que se le caía, acá no habían pisos. Pero la idea de esas construcciones es preservarlas otros 100 años si se pueden, ¿no? Entonces empezamos, restauramos la casona y abrimos la posada. Le llamamos posada por lo que te decía que es un lugar más familiar. Esta es nuestra casa, nosotros compartimos nuestro diario vivir como cualquier familia, discutimos, tenemos alegrías, tristezas, pero pues fines de semana o a veces entre semana recibimos la visita de ustedes como turistas. Entonces pues mantenemos la energía de nuestra casa, pues todo muy bonito porque es nuestra casa y también la casa de ustedes por el tiempo que se quede. Entonces nosotros somos los que les escribimos al WhatsApp, los que manejamos las redes sociales, los que hacemos el aseo de los baños, los que cocinamos, los que cultivamos los alimentos. Bueno, en sí eso lo hace mi padre. ¿Por qué se llama? Almendra porque la almendra del cacao y del café siempre ha hecho parte de la familia, entonces se llama así. Mi papá sabía hacer esas estructuras y el señor que nos ayudó a restaurar la casa se quedó encerrado en pandemia con nosotros y empezamos a construir en familia y con él una cabaña supuestamente y terminamos construyendo cuatro, todo con materiales de acá. Esta vereda se llama Pedregal, me imagino que por el camino vieron que todo es cerca de piedra, todo es piedra. Las piedras son las bases de las cabañas, la madera es de acá y el trabajo de nosotros. Todo es bioconstrucción, quisimos seguir con la idea de la casona que es en Tapia, pues en tierra. Pues nada, les cuento todo esto porque es un lugar creado con mucho amor y mucho esfuerzo. Cada piedrita la hemos puesto paso a paso, el proyecto es un proyecto en construcción. La idea es que se sientan como en su casa, les voy a dar un pequeño recorrido. Están los horarios de servicio y la clave del Wi-Fi. El Wi-Fi únicamente funciona por zonas comunes. Por este lado van a encontrar la cocina que es de uso comunitario, se mantiene la estufa de leña, esa estufa también tiene alrededor de 100 años. Mi padre acá tiene cultivo de cacao, entonces ahí tostamos el cacao de manera artesanal. Mi mamá hace envueltos. Y pues acá fue donde iniciamos cocinando mi mamá, mi hermana y yo para los huéspedes. Está el baño antiguo de la casona. La casona, pues, perdón, acá le abrimos un hueco e hicimos un baño al aire libre, una ducha. ¿Y ese baño es? Era el baño antiguo de esta casona, solo que estaba cerrado. Es el baño para ustedes si están por este lado. Ah, ya. Sí. Con la ducha, pues, sí, tan chévere. Se mantienen las mismas paredes y ven como son de grandes. Sigan. Entonces es una casa, pues, muy acogedora, es bien calientita a la noche y esa la toman ya como familiar. ¿Familiano? Como familiar. Sí, porque es muy grande. Sí, es amplia. Es como una casita dentro de la casa. Exacto. Como un apartamentico. Sí, sí. Hay muchas opciones de... Pero súper chévere. De acomodación, sí, señor. Para las personas. Por este lado van a encontrar fotografías de cómo fue la reconstrucción o restauración de la casona. Precisamente esta foto es este pasillo. Acá está mi padre con mi hermanita a sus brazos. Acá está él con su cultivo de cacao. Y con su carro siempre lleno de alimentos. Bueno, este espacio se llama la tienda del olvido. Se llama así porque ustedes como turistas olvidan cosas básicas como el cepillo de dientes, la crema dental. Por acá les presento a mi mamá. Buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto. Bienvenidas. Muchas gracias. Me alegra que vieran el aire en este lugar. Sí. Bueno, en esta parte, esta parte se llama la estación del café. ¿Sí les gusta el café? No, a mí no me gusta. Me encanta. Café y no, mamá. Y el café voy a hacer. Almantes del buen café. Bueno, entonces llegaron al lugar ideal. Mi padre nos sacó adelante gracias al café. Él también es caficultor. Mi hermano mayor creó Café de la Torre, que es nuestro segundo emprendimiento familiar. Mi hermano exporta nuestro café y cafés de Colombia alrededor de 25 países. Entonces, pertenecemos al Clóset de Cafés Especiales de Santander y a un proyecto agroturístico que se llama Sender y Sombra. Es decir, que ustedes, si quieren ir de pronto otro día a Valle de San José, a otra finca cafetera, a Senderismo, lo pueden hacer. Si quieren ir. ¿Y este es un café de tostión medía? Sí, sí. ¿Varidad de Caturro? Por el momento tenemos Valle de Castillo, tenemos un Tavi y tenemos un Borbón Rojo Natural. El Borbón es delicioso. Tienen las prensas, la prensa francesa. Sí, como algunos métodos de preparación de filtrados. Bueno, la idea de este lugar es también mover un poco el turismo comunitario. Estos productos que ven acá son elaborados por mujeres campesinas, que son mis vecinas. Tenemos chocolate artesanal, que los pandelitos, miel de abejas y cositas así. Encuentran otro baño. La idea de mi padre es preservar el entorno natural, por eso no tumbo el árbol de cacao, lo dejo dentro del baño. El cacao no necesita sol porque lo lleva dentro. Esto es un caney. En zona de camping también. Sí, son ocho hectáreas y media, entonces hay gente que va por allá a la montaña o más cerca por acá. Esta es la estructura de un caney. De ahí surgió la idea de las cabañitas. Algo muy básico. De ahí surgió la idea de la montaña o más cerca por allá a la montaña o más cerca por allá a la montaña o más cerca por acá. Ay, muchas gracias. Ahí la parqueta de crédito es la confianza. ¿Sí? La verdad que personas como ustedes nos ayudan a nosotros a visibilizarnos, ¿no? A como darnos a conocer porque pues ahora todo se maneja por redes o por personas que se dedican a esto. Mira, por ejemplo, esta cabaña, ¿sí ven esa roca gigante? Esa roca es la base de la cabaña. Lo mismo que esta. Acá les doy la bienvenida a su cabaña. Su cabaña se llama Cacao por el hecho de que está alrededor de todo un cultivo de cacao. Y pues también las bases son rocas gigantes. Por acá, hacia la izquierda, van a encontrar otro sendero que se llama Sendero del Cacao. A la derecha llegan otra vez al parqueadero y ahí a la casa. Ya ustedes ahorita caminan y pasean. Mira, por este ladito se encienden las luces. Ah, mira, está linda, mamá. Y la ventanita ya se abre hacia afuera y el baño queda ahí a la izquierda. Sí, ahí están cayendo semillitas. Entonces eso es de las semillas. Bueno chicos, los dejo. Los espero allá en la cocina, allá para que elijan que quieren almorzar. Les entrego. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias.